El Ministerio de Defensa de Ucrania confirmó este viernes la llegada de fuerzas rusas a las afueras de Kiev, la ciudad capital. El enemigo, según el término usado en este mensaje, está ya en el distrito de Ovolón, a unos 9 kilómetros del norte del parlamento, en el centro de la ciudad. Se trata de un escenario extremo que ocurre apenas el segundo día de la invasión rusa sobre la antigua República Soviética. El presidente ucranio ha acusado a Moscú de usar a los civiles como blanco de los ataques.